¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Gedi, hoy es 29 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Raúl, este bonito detalle de parte de tus hermanos y tu familia con el Mariachi Juvenil. Primera Clase. 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 Música Y el aplauso bien bonito que se escuche para Raúl Muchísimo cariño y soñando de parte de tus hermanos y de familia con mucho cariño El aplauso para los hermanos también bien fuerte Calejamos las palmitas todo el mundo, familia, arriba las palmas Todo el mundo transparente Como dice Música 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 Hoy es un día bonito que lo vengo a celebrar Todos tus amigos te vendimos a cantar Que se prenda la fiesta yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu pista que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu pista que Dios te bendiga y que seas feliz Y las palmitas con el muerto Y ya te bendiga y que seas muy feliz Y ya sabes mi razón Que el Señor ک estudia y m京o Y te bendiga B entscheidam osnos Y el suyo C s l u g a m e link o melce C s s o n e r i l e n t, siblings E carcas, fort!!! la vida repartará Y quédate a usted feliz y feliz Queremos a usted que a usted hubiera väñecido Y a usted hubiera achatado en fin Que a usted viera a suerte Queremos a estar llamados a ti Para que haya estar la decisión La presión de Aumá El prédisante papá La presión de Aumá El prédisante papá Hay que decir comércoles Que a cumplas, muchas más Quiero que te pide, y te pide bastante Porque yo de mi parte, también te pide Y felicito ser más que cumpla Muchísimos, hay más Bien aplauso, bien bonito y merecido Bueno, antes de continuar Nos regalás una boticón en mariachi por favor Un día se me va Mi pan de crema cielo En mí estarán clavadas Sus huellas impurantes Y sus granos recuerdos Con todo mi galillo Te brigo a este viaje En atrantecimiento Tú eres mi hermano Tú eres mi amigo Tú eres el primero Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Y no escribo a este pineal Tú eres mi hermosa Tú eres mi hermano Grandes aplausos para el caballero por favor Bueno, eso sí, ahora que nos viene un poco de la esposa que ya viene a salar a Israel ¿Sí? Bueno, primero que todo, muy buenas noches Muchísimas gracias por participar de este monadio Increíble, ¿quién no te lo esperaba? Son dos regalos de la vida, entonces hay que disfrutarlos Dios que siga llenando mis visiones Que te siga acompañando por muchos, por muchos años más Y que te creemos demasiado Feliz, feliz, muy bien Bien, Dios, voy a señalar que algo bien romántico para su esposo Y eso dice así ¡Qué bonito! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito amor! Yo no quiero mucho yo Porque siempre yo lo que siento yo Ven contigo a mí Quiero que tus manos Que en la amiga Alicia siempre estaré en mí Y además amor ¡Qué bonito amor! 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 Quiero que te beses Con tu bebesas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y lo mato Me aguanto Y después te vas Que en la amiga legal ¡Qué bonito amor! Que bonito amor ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! Que con mi flamuna ¡Qué bonito sol! Que con mi flamuna Si hay cual marido Ya no es mi cambiadora Que lo tengo aquí Por aquí la fe de cariño Que quise con tantas melodías Que me ve bonito Bueno, a ver ese besito del cumpleaños, por favor Y que viva el amor por el aplauso, eso sí Amor Bueno, continuamos con tantas melodías especiales para nuestro compañero Eso dice sí Nos acompaña la canción de los reyes a nuestra comida y el corrido Vamos a ver Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera El día que el río me muera Sé que tendrás que ver la risa Llorar y llorar Llorar y llorar Un día hacía no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con tu dinero y sin dinero Yo siempre lo diría Y mis palabras lees No me compro no mi reina Ni nadie que te intenta Pero sigo siendo el rey Un abrazo bien bonito para el rey de esta noche Y mi señor Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Es la rodar y rodar Dice Rodar y rodar Rodar y rodar También he pedido un arriero Que no hay ni tan dinero Pero hay que estar en llegar Con tu dinero y sin miedo Con siempre lo que quiero Y mi palabra se ve Ni conceptos rojos y rojos Ni nadie que te comprena Pero la toda empece y ve El aplauso bien bonito para el rey de esta noche Bueno Y si no hay origen Por favor algo de tomar Un traguito Un traguito De algo Así se lo quita Así se lo quita No me da ya Ay Te guardo de tus cositas Lo que dice Te amaré con la realidad Te amaré con la realidad Todos en los años Los meses y los días Todas en las horas Y todos los instantes Mientras pueda vivir mi corazón De veras mi esposa De amor De mi bandera Y el dolor De mi pasión Y el odio Cuando las otras Queda Entende la vida Una nueva ilusión Y el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y el abrazo Mi familia Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Si nos dejamos Vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca de ese amor Si nos dejan Para ellos Para ellos Para ellos Para su vez De ahí De peor Y allí Juntitos los dos Se quita De Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo No de más Nos olvidamos Si nos dejan 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 Continuamos con casi las vibraciones especiales Y eso es Tú eres mi alma delante amigo Y tu camino es por verdad Siempre contigo Aunque es mi nombre, aunque es tan malerido Al ver que era su amistad, su despedida y mi niño Recuerdo que juntos pasamos en cada momento Y tú no cambiaste cuando fuertes me mueran los vientos A su corazón una gata de buen y cansabilidad Y que rueda el bien de la cielo y que ahora que tiene en la dos O sea No precisa ni eres mío, no me ves tan bien y yo No me ves tan bien y yo, aunque a la hora de dar a ti sin mi Quienes tu me amando a mi hijo No me dices a mi de ti, yo me dejo en ti, querido Pero me dejo sin sentir que eres un cuidado amigo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Si te ha libido tu mente, la gloria es una vez en tu frente y una noche a ti puede ganarse de mi mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!